Queremos ser una iglesia servidora del Señor. Queridos amigos, la iglesia en San Juan es responsabilidad de todos los bautizados, tuya, mía, y por eso como asamblea del pueblo de Dios que peregrina en esta provincia, queremos encontrarnos este martes 2 de abril. Acompáñanos con tu oración y venite también después del mediodía para escuchar las conclusiones de la asamblea y participar de la Eucaristía de cierre. Acompáñanos con tu cariño, con tu participación y con tu oración. Te esperamos. Acompáñanos con tu oración. Acompáñanos con tu oración. Acompáñanos con tu oración.